Ópticas económicas, un consejo a tiempo, una solución temprana, informa del Campeonato Nacional de Karaoke, Bar Restaurante La Terraza, domingo 6 de junio a las 6 de la tarde, entrada 3 mil colones por persona, lunes y jueves, el dial en 107.1 FM, 4 de la tarde, ríe, canta y gana en Paranduleando con el Gordo, disfruta la parodia de Campeche, animación del Gordo Regalón, jueves, 6 PM y sábados 1 de la tarde, en Bar Restaurante La Terraza, viernes en Grammys VIP, San Francisco dos Ríos, Centro Comercial Cupido, un lugar ideal para hacer tu fiesta, sábados en Mirador, América, el Llano de Alajuelita, en todas las animaciones del Gordo Regalón, gana hospedajes del Hotel Monte Campana, pasantía de Villa Villa Fantasía, el mejor parque acuático de todo Centroamérica, y cena de cascos ligeros, te invitan sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan Bingo Multicolor, en San José y Heredia, ópticas económicas, paseo Colón, frente antiguo cine universal, teléfono 22222309, Paranduleando con el Gordo, en los 107.1 FM, lunes y jueves, 4 de la tarde.